Música A yo mami esos movimientos Música Música Pa'arriba, 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 pa'arriba. Hacho Mami, eso movimiento. Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento. Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espaldes, ¿por qué quiere poto? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale. Toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale Hayomami esos movimientos Toma, dale, toma, dale Hachomami esos movimientos Toma, dale, toma, dale Bale, a ver que zflócheo, si hace darle duro Chábala, clábala, clábala, clábala clábala, clábala, a chomami esos movimientos Marrio, caba, marrio, caba, marrio, caba Hacho, mami esos movimientos A yo mami esos movimientos A yo mami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Te gusta esto, pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale A yo mami esos movimientos Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale A yo mami esos movimientos Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale No lo piense, dale duro Clávala, clávala, clávala Clávala, clávala H.O. Mami, esos movimientos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. H.O. Mami, esos movimientos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. H.O. Mami, esos movimientos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. H.O. Mami, esos movimientos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Gracias.